Pasemos ahora, Nico, al comienzo de este segundo partido. Sabíamos que perder el segundo partido y caer en el hoyo 0-2 en finales es la mejor ronda para el que cae en 0-2, pero sigue siendo fatídica. Casi el 14% logra superar el 0-2. El último fue Milwaukee, que perdió 12 en Phoenix, y luego ganó los próximos cuatro. Así que Miami sabía que tenían que ganar. Y ahora coloca en el cuarto titular a Kevin Love. Y después del partido, no antes, por supuesto, Eric Spolstra dijo que no, no fue un cambio de animación, fue un regreso a lo que teníamos antes. Sí, Spolstra estuvo jugando un poco con esta estrategia de no definir hasta último momento quién iba a ser el jugador. La información entra, pero nunca sale. La escuela de Pat Riley está permanentemente en Spolstra, sin revelar algunas cuestiones que generan al menos dudas y transmiten un poco de nerviosismo. Como pudimos escuchar la conferencia de Spolstra previa al partido y el periodismo le preguntó, ¿es verdad que Love va a ingresar en la alienación titular? Dijo, no, 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 ese dato se filtró en algún periodista, pero no es algo que ya esté definido, así que tenemos que definirlo en la próxima hora. Y bueno, así fue. No fue ese el único cambio inicial. El otro cambio marcado fue el de la asignación defensiva de Jimmy Butler, que rápidamente lo vimos con Jamal Murray, lo pusieron a defender ya extendiendo la cancha, pasando las pantallas, utilizando el físico, generando que Jamal no se sienta cómodo en el sector ofensivo. Y eso inspiró, o al menos esa fue la punta de lanza para que la defensa de Miami muestre una cara totalmente distinta, que era lo que todos hablaban. Lo dijo Jimmy Butler, lo dijo Vanna de Bayo en conferencia, lo dijo Spolstra, necesitaban volver a su capacidad atlética, necesitaban sentirse que podían jugar bajo su esencia, y así lo hicieron en el primer cuarto. Los primeros 6, 7 minutos de Miami fue arrollador. Denver no se sintió cómodo nunca, se sintió que no podía atacar, que no tenía vías, sacó una diferencia casi de 10 puntos. Así que Denver empezó a construir después, en los segundos 7 minutos, 8 minutos del primer cuarto. Ahí empezó a construir su juego más ofensivo. Eric Spostra nos recordó después del partido que la alineación con Love tiene marca de 11 y 4, incluyendo temporada regular. Este equipo arrancó con un 10 a 2. Love notó puntos en el primer cuarto. Mencionabas el cambio de Butler marcando a Murray. 0 de 3 para Jamal Murray. Una pérdida. Y yo no recuerdo un partido en el que el primer titular que sale del cuadro de Denver en el primer cuarto a descansar fue ese Jamal Murray. Eso para mí fue increíble y hablaba un poquito de cómo Miami sacó de sus casillas a Denver. Pero con la suerte, Nicolás, que en este primer cuarto que mencionas a mí, que Miami tuvo solamente una pérdida. Una pérdida en un partido tan importante contra Denver. Denver tuvo 4. Y llegó a tener ventaja Miami de 11, que como mencionas poco a poco, fue descontando a este equipo de Denver. Sobre todo con el avance en los últimos dos minutos. Jokic termina con 11 puntos. Hubo todo el primer cuarto, como ya aparentemente es la costumbre. Pero escucha esto, con 2 minutos 12 por guarda. Miami tenía ventaja de 9, 26 a 17. En los próximos cinco minutos, incluyendo el comienzo del segundo cuarto, la banca particularmente de Denver, con un parcial de 22 a 3, que le dio vuelta al partido y sacaron su máxima ventaja en el encuentro, que fue de 15 puntos. Nadie esperaba eso tampoco en este partido. Miami tampoco. Y fue algo que realmente cambió totalmente la cara del partido. Parecía que Denver estaba camino a un 2-0. El banco de relevos, los reservas, Jeff Grimm, Bruce Brown y Christian Brown, hicieron un papel increíble desde la defensa. Empezaron a robar balones, a correr el contraataque, a meter tiros, a jugar físico. Cuando se sumó Porter Jr., se sumó Mulray en ese quinteto y jugaron un básquetbol que a Miami, a la reserva sobre todo de Miami, porque en ese momento era el momento donde estaba el recambio de Miami. La verdad que entre las dos segundas unidades el equipo de Denver fue muy superior, empezó a volver a sentirse como el juego, a ganar terreno y cerraron un cuarto, un primer tiempo muy positivo para cómo habían empezado. Porque decíamos, hacía mucho tiempo que Denver no perdía el primer cuarto. De hecho, perdió cuatro primeros cuartos de local en todo el playoff. Un equipo sólido en los primeros tiempos, en los primeros cuartos, pero no pudo encontrar su mejor nivel hasta que entraron las reservas. Luego con la incorporación, la reincorporación de Jokic y el juego ofensivo que empezó a hacer Jokic, le permite cerrar bien el primer tiempo e irse al descanso con 6, 7 puntos de diferencia. Pero volvemos a las reservas por el momento y ese avance 22-3. En ese tramo, vuelve a colocar en la primera mitad al equipo de Miami con sus reservas, con Duncan Robinson en cancha, en su zona. Hay que ver lo que hizo Denver con esa zona. La despedazón. Sí, tiros de 3 puntos. Fueron 4 posesiones defensivas de zona y Denver anotó 8 puntos. O sea, 200 puntos por 100 posesiones. Algo totalmente fuera de serie. Y solamente 4 posesiones defensivas de zona. Porque tan mal le fue a Miami que la quitó Eric Spolzer. Sí, siempre hablamos y le damos el beneficio a Spolzer, que es un entrenador valiente, para sostener la zona cuando las cosas no salen. Pero en esta ocasión fueron dos triples consecutivos, un doble en 4 posiciones. Bueno, tomó la resolución rápida de cambiar y volver al hombre a hombre. Pero siempre daba la sensación de que Miami estaba abajo en el marcador en el final de ese segundo cuarto, pero que estaba ahí. Que había vuelto Miami a ser el equipo peligroso que esperábamos que sea. Y ya, terminando el primer tiempo, regresando al entretiempo, al tercer cuarto, empezamos a ver otro juego, otro nivel de Denver. Mucha implicancia de Jokic en el costado ofensivo. Eso fue algo distinto a otros partidos. Jokic empezó a ser desequilibrante del lado ofensivo, anotar, porque siempre entendemos y lo vemos a Nikola Jokic que juega para lo que el juego le da. O sea, toma determinaciones de acuerdo a lo que el partido le da. Si el partido le da que tiene que asistir, asiste. Si el partido le da que tiene que rebotear, rebotea. Si parece que tiene que subir el balón y generar puntos, lo hace. Bueno, hoy fue un jugador sumamente ofensivo que visualizó algo que a mí me impactó. Cuando venía Cory Seller del banco de suplente y entraba, dice, bueno, muchachos, ahora me la dan a mí. Todas, todas. No, no una, dos. Todas hasta que Cory Seller salga enojado y así lo logró. Lo frustró, salió con un técnico. Y fueron nueve puntos en cinco posiciones consecutivas. Y eso me parece que generó en Miami una necesidad de decir, bueno, vamos a tener que hacer otra cosa. Pero ojo, eso le permitió estar a Edebayo fuera de la cancha. Le permitió estar descansando para el cierre de partido, que fue brillante lo que hizo Edebayo. Bueno, si les digo que Cody Seller terminó traumatizado, no miento, en serio, no miento. ¿Y sabéis quién más quedó con traumatizar a ver eso? ¿En quién? Eric Spost. Le dice, espera un momentito, yo no tengo un tercer pivote en este equipo, por lo menos de rotación. Tengo a Edebayo que empezó a tener un par de faltas por aquí, por allá. Seller está literalmente totalmente fuera de este partido, mentalmente totalmente fuera de ese hecho. No digo de hijo, de nieto de Jokic. Un pequeño patrón que se establece en esta primera mitad. Jokic termina con 13 asistencias. Mencionaba que él hace lo que el juego dicta. El juego dictaba que en muchas ocasiones se acercaba en la llave, tenía un tiro cómodo y lo encestaba, y de vez en cuando metió triples. Cuando la jugada se estaba terminando, estaba en la punta, y la verdad que fue fenomenal con su tino en ese sentido. Terminó con esos últimos puntos del cuarto. Pero ¿qué hizo Miami para dictar y quitarle la posibilidad de asistencia a Nicolás Jokic? No fue que hizo el pase y que de repente Nicolás y los compañeros fallaron. No fue ese el caso. Es que Miami no evitó que se convirtiese en un pasador para activar a sus compañeros. Miami viene haciendo algo muy fino, que es que Spolstra juega mucho con el cambio defensivo. ¿A qué me refiero? Por momentos defiende hombre a hombre, cada jugador tiene su asignación, y por momentos va a su zona. Una zona que no es una zona muy convencional, no es una zona muy simple. Porque la zona empieza con 1-2-2, o 3-2, pero hay alguna particularidad. Miami sabe que Jokic juega en el eje de la cancha, arriba del tiro libre, y le ponen una asignación individual dentro de esa zona. O sea, la zona termina cuando Jokic se acerca a esa línea del tiro libre, un poquito más alto, inmediatamente un jugador de Miami se le encima. Contacto directo. Contacto directo, no importa si es Vincent, lo pusieron hoy a Jimmy Butler, ponen jugadores grandes en el partido pasado a Haysmith, siempre ponen algún jugador para que pueda defender, pueda permitir, pueda obligar a que... ...ver otra cosa y no verlo a Jokic. Porque Jokic, sabemos que cuando recibe el balón en ese lugar contra zona, distribuye, encuentra el córner abierto, tiro de tres puntos, entonces no le permiten que entre el balón ahí. Eso generó que durante muchas posesiones, fueron seis posesiones consecutivas contra zona, que Jokic no pudo jugar como él disfruta, no pudo recibir. Después, Denver empezó a sentirse un poquito más cómodo, pero seis posesiones es mucho en ese momento del juego. O sea que parte del tema es, los cambios de defensiva, lo confunden un poco, le llega el balón ya en posición donde tiene muy poco tiempo, tiene que tirar y no pasar, y por eso ves solamente tres asistencias en la primera mitad, cuatro en todo el partido. No, y aparte de eso, Miami hace algo muy estratégico, muy inteligente del coach Spoltra y del equipo. Ponen a un grande en el top de la... un alero grande, puede ser Jimmy Butler u otro. Pero también en un momento dejaron a Lowry en la segunda parte de la zona, Lowry más cerca del aro. Eso implica que si Denver estaba tan nervioso y un poco frustrado por no poder atacarlo, si hubiesen visto que Lowry, que era un jugador bajo, un base, cerca del aro, compartiendo con Adebayo la posición, pero de un lado estaba Lowry, hubiese habido un ataque muy claro, hubiesen cargado con Jokic, por ejemplo, ahí. Pero evidentemente cuando los equipos empiezan a tener esa confusión contra un estilo defensivo, a veces el cambio, a veces la zona, a veces una caja y uno, en este momento era... encontraron la vuelta, no le podían atacar claramente y ahí empezaron a forzar. Así que fue un momento difícil para Denver. Bueno, ahí se redujo esa ventaja de 15 y se redujo a una ventaja más o menos manejable en el medio tiempo. Pero eres Eric Spoltra en sus zapatos lujosos. Luchoso. Viste el desempeño de tu banca. Sabes que Codicieler está en una esquina llorando, no puede ser, con la toalla sobre la cabeza. Él no va a jugar un minuto más. Sabes que Adebayo tiene que jugar gran parte de la segunda mitad. Y no sabes qué miembro de la banca... Vas a tener que colocar a alguien. No sabes quién te va a dar a ti lo que necesitas. Duncan Robinson será a la izquierda en la primera mitad. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Spoltra en el tercer cuarto? Primero, arranca con los titulares y los deja en cancha. Sí, los deja en cancha 6 minutos 30 segundos a los titulares. Alargó mucho la rotación de los titulares del tercer cuarto. Y después hubo algunas particularidades. Le dio a Jimmy Butler esta responsabilidad de la penetración que tanto se habló, que busque atacar el aro, pero no para terminar, para finalizar, sino atacó el aro para generar. Encontró en un momento del tercer cuarto importante dos triples consecutivos Jimmy Butler. Y el equipo con Vincent, con Struz y con Duncan Robinson empezó a encontrar variables, sobre todo desde la línea de tres puntos. En el tercer cuarto no metió un punto Duncan Robinson, pero me mencionas una y otra vez que ese no es necesariamente el mejor aporte a este equipo. No, no, la generación de Duncan Robinson en cómo el equipo empieza a jugar cuando lo busca, con las pantallas, con corridas, con movimiento, con dinámica. Cómo confunde la defensiva contraria, cómo la desplaza, la cambia de posición. Ya deja de ser un equipo previsible Miami cuando él empieza a tomar el rol protagónico de las ofensivas, independientemente de que Miami pueda convertir a través de él o no, porque a veces los puntos vienen por otro lugar. Pero eso fue excelente. Miami empezó a jugar colectivo, empezó a sentirse cómodo y Denver empezó a correr detrás de todas estas opciones. Luego cuando Duncan Robinson empieza a tener un lugar protagónico en la toma de decisión, ahí ya empezó a hacer otro partido. Miami empezó a sentarse, empezó a jugar firme. Empezaron a entrar a un último cuarto que Miami fue una eficiencia altísima, una de las máximas eficiencias. Sí, de eso tenemos que hablar. Duncan Robinson anotó sus primeros puntos en el último cuarto. Lo hizo con triples, lo hizo con penetraciones, lo hizo en una jugada de contacto en el aro que requirió verdaderamente un gran ajuste de su parte, lo hizo con tiros libres. Fue el revulsivo, era algo que verdaderamente no contaba ni siquiera de expulsa, pero lo cayó con una maná del cielo. Y de esa manera llegaron a pasar al frente, algo que era increíble pensar que era el caso. Mientras tanto regresa Nicolás Jokic y aquí Miami, como nunca tuvo al cuarto titular totalmente de vuelta y como quedó en cancha Duncan Robinson por lo que estaba haciendo en el dado ofensivo, insisten con la zona. Lo que no le funcionó en la primera mitad, insisten por un tramo largo de su último cuarto y le dio lo que necesitaba Miami. Sí, hay una cuestión mental. Acá Denver necesitaba ganar este segundo punto para irse con aire hacia Miami. Spolstra yo creo que juega con esta cuestión psicológica de poner la zona, sacar la zona, generar confusión, darle una defensa de hombre a hombre y eso permanentemente genera una cuestión de no saber cómo atacar o cuál es la vía clara para atacar. O de dónde viene el próximo golpe. ¿Por dónde viene el próximo golpe? ¿Te acuerdas de ese minuto pedido por Malón? Nervioso. ¿Y después qué pasó? ¿Le cambió? ¿Le puso la zona? Apenas pide el minuto Malón, cuando se sentía incómodo Denver, pide minuto un poco ofuscado por la situación que estaba viendo, venían de defender hombre a hombre Miami, ¿qué hizo Spolstra? Defendíamos hombre a hombre, ahora va la zona Malón, vas a tener que hablar nuevamente, vas a tener que pedir otro minuto y eso fue incomodidad absoluta para el coach Malón. Pide un minuto para hablar de esto y me pone a la zona. Este tipo de juego mental... ¿Le arruinó el minuto pedido? Te arruina el tiempo muerto, es una situación compleja porque de hecho salen los jugadores del minuto preparado para jugar una acción y te cambian la asignación defensiva, te cambian la forma defensiva, tenés que ir por otro lado. Así que ese tipo de juego psicológico y de ir posesión a posesión, Spolstra lo hizo de maravillas. Llegaron a un final muy parejo en un equipo que toda la liga sabe que cuando llega con una diferencia a favor es muy difícil ganar. Inclusive si llega con cinco o más puntos en contra, es un equipo que ha ganado, que es el número uno de las diferencias de escasos puntos, de cinco menos puntos en la liga. Así que creo que Miami llegó con diez puntos de ventaja a los últimos cinco minutos y eso fue muy duro para Denver. Sí señor, dice Eric Spolstra, 57 partidos reñidos en todo el año. Hay que mencionar algo más, últimos cuartos, se está convirtiendo ya en un tema. Miami gana el primero 30 por 20, en sexta 12 de 20, 60% de campo en el primer partido, en sexta la mitad de esos triples, 6 de 12. No intenta un tiro libre, tiene ocho asistencias, todo en el primer partido, último cuarto y solamente tres pérdidas que le costaron cuatro puntos. Pasemos al segundo partido. De nuevo Miami, últimos cuartos, ganaron 36-25, ganaron por 11. Enseñaron 11 de 16 de campo, una brutalidad. De triple, nada menos que 5 de 9, 9 de 10 de tiro libre, 9 asistencias, dos pérdidas, cuatro puntos como resultado de esas pérdidas. Y un pequeño denominador común en este éxito de Miami, en últimos cuartos, en Denver, los primeros dos partidos, es el veterano y campeón Kyle Lowry. Kyle Lowry, sigiloso, tiros difíciles, momentos claves. No le tiene temor a asumir una situación de pick and roll o una situación de cortina cuando Butler está defendido. Es una vía de escape, de generación con el balón en la mano, con tiro de tres puntos, con parada de tiro, lastima a Jokic. Recordemos que Jokic, su estilo defensivo es de replegarse, de irse hacia atrás. Entonces, cuando Jokic hace eso, Lowry tiene esa capacidad de detenerse y tirar el tiro de tres puntos tras el dribbling. Muchas situaciones que le empezaron a salir a Miami y generan en el equipo local, la gente, nerviosismo, venían de jugar muy bien en el partido anterior. De sacar 15 puntos de ventaja con la banca. Y aparte, algo que manejó muy bien Miami, es decir, tranquilos, nosotros hicimos el trabajo, no entraron los tiros, encontramos pases cómodos. De hecho, Jimmy Butler lo había dicho, voy a jugar igual, voy a seguir buscando a mis tiradores, confío. Esta fue la palabra que permanentemente utilizaron, confianza, fe en el equipo. Tiradores que iban a volver a tirar, lo dijo Spolstra antes del partido. Lo voy a dejar tirar, tienen que volar. Ellos son jugadores que yo confío, lo hicimos bien durante todo el año. No tengo confianza plena en ellos y hoy funcionó en el último cuarto. ¿Por qué no tener fe un domingo, no? Último tema de Lowry que quiero destacar. Mencionabas la zona en la segunda y último cuarto. Mencionabas el hecho de que era morfa. A veces 3-2, a veces 1-3-1, pero la constante era que debajo del aro, en una de las dos esquinas, estaba el pequeñito Carl Lowry. Y ni Michael Malone ni Nikola Jokic se alertaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a colocar a Nikola allá abajo porque Lowry, o quitan a Lowry o Nikola los destroza. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Michael Malone? Sí, es una cuestión de estilo de cómo atacar la zona. Yo creo que Denver ya tiene un set mental de decir, bueno, cuando nos ponen en zona nosotros tenemos que hacer eso. A BC. A BC. Y a Jokic lo tenemos que usar en el tiro libre. Y hay que darle el balón al tiro libre. Lo que pasa es que Miami está negándole la recepción en ese lugar. Y ponen a un grande. Entonces, si no hay un ajuste contra ese scouting, va a ser muy difícil para Denver ser ofensivo. Después anotaron, equilibraron, metieron algunos tiros de tres puntos. Pero no hay una... Hoy no hubo, al menos en ese momento, con Jokic en cancha, una certeza, una fluidez ofensiva buscando eso. Sobre todo, Lowry estuvo varias posesiones en ese lugar. Y fue como que, bueno, si nadie me viene a atacar, yo voy a seguir acá. No pagaron el precio. No pagaron el precio. ¿Tu conteo de puntos y posesiones en ese segundo tramo, en la segunda mitad, en la zona de Miami? Trece posesiones, doce puntos, por ende... Negocio. Negocio para Miami. Y otro tema. Última jugada. Se acerca el equipo de Denver. Están a tres puntos. El balón, después de una canasta de Miami, lo saca y cae en manos de Jamal Murray. Y en ese momento existía la posibilidad de pedir un minuto que no pidió Michael Malone. Nos comentó en la conferencia de prensa después del partido que él pensaba que ante la zona de Miami y la posibilidad de darle un minuto pedido a Eric Spolstra, iban a hacer algo distinto, le iban a cambiar el patrón, lo iban a confundir. ¿Qué mejor hacerlo en vivo y sin interrumpir? ¿Cómo lo ves vos en este caso? Situación difícil, porque ahora con el resultado puesto y estando de este lado afuera es fácil criticar. Y a mí no me gusta cuando los periodistas critican a los entrenadores después de los partidos. ¿Y hoy eres periodista o entrenador ahora? No, ahora soy entrenador que estoy compartiendo con un periodista. Entonces creo que es una situación delicada. ¿Por qué? Porque había tres puntos de diferencia. Quedan 14 segundos. Había que tirar un triple. Había que tirar un triple. Cuando a veces se pide un minuto, el equipo rival sabe que viene alguna ofensiva organizada y es probable que se ordenen para cortar con falta también. Miami no cortó con falta. Pudiera haber cortado a Murray cuando subía el balón. El tema fue que Murray pasó muy cercano al banco de Denver, trasladando el balón. Y en esos 12, 14 segundos, sinceramente, fue el momento donde, bueno, pide minuto o no pide minuto. Porque la decisión de pedir un timeout le hubiese permitido sacar y organizar algo. Pero también a veces cuando no pedís minuto y le das la libertad al jugador que ya sabiendo que tiene que tirar un tiro de tres puntos pueda organizar sin darle la información a la defensa, a veces eso es más eficiente. O sea que no hay acá un bien y un mal. Eso es una cuestión de percepción del momento. Hay veces que los equipos necesitan ordenarse por cómo viene. Es decir, no, hay que pedir tiempo muerto, hay que cortar y hay que ordenar y hay que tirar un tiro de tres puntos ordenado así. O tenemos una situación que sabemos que nos da rédito y que la vamos a utilizar. Y hay veces donde el juego manda que decidamos con el instinto que viene bien el equipo, son percepciones que los entrenadores toman. Así que no es una decisión a mi criterio para caerle a malón. Es una decisión que es su decisión en ese momento. Tiene que vivir con el resultado. Y tiró un tiro que yo creo que Murray ese tiro lo ha tirado en varias ocasiones. A veces lo ha metido y a veces no, pero tiró un tiro de tres puntos y no fue cortado por falta. O sea que es una decisión compleja, pero ahí está el tiro. Un último comentario en este segundo partido. Lo mencionó también Eric Spolza después de la conferencia de prensa. Atención a medios. Está su triunfo. Pero destacó a Bama de Bayo. ¿Qué partido tuvo a de Bayo? No importa que se haya metido dos puntos o veinte. Lo que tuvo que hacer hoy, la embestida, lo que sufrió de Nikola Jokic. Y el hecho de que tenía faltas personales y no tenía reemplazo. Increíble. No, es increíble. ¿Sabés cuando te das cuenta que un jugador es muy bueno? Cuando sale y el equipo se hunde. Se hunde. Y cuando entró Corey Seller es un cuatro del draft, ¿no? Sí. Es un jugador que tiene muchas cualidades, pero Jokic es muy bueno. No es bueno. Es muy bueno. Entonces Jokic a de Bayo no lo puede atacar como lo ataca Seller. Entonces los momentos que no estuvo a de Bayo en cancha se sintieron y mucho. Los momentos que está a de Bayo da cierta seguridad defensiva. A pesar de que uno dice, estoy diciendo esto, pero anotó cuarenta y un puntos. Pero bueno, hay que ver a quién se lo anotó, cómo lo anotó, cuándo lo anotó Jokic. La realidad es que a de Bayo es un juego sólido, defensivo, dándole verticalidad, negando los tiros. También hizo un muy buen juego con el rol después de la cortina de recepción y atacar el sexto. Hoy en algún momento Jokic empieza a desgastarse en su desplazamiento lateral y es ahí donde empiezan a encontrar las caídas profundas de a de Bayo. Que no siempre culmina. Muchas veces tiene esta facilidad que muy pocos internos la tienen, muy pocos pivots, de tomar el balón y pasarla rápido como una bala al córner para un tiro de tres puntos. Eso a de Bayo lo hace perfecto. Y eso no sale. Puede sumar como una estadística. Pero esas son cuestiones que le dan un sentido colectivo al equipo excelente. Entonces, por todos esos motivos, Spostra lo pone como un emblema de este momento. Tiene que serlo. Porque del otro lado hay un jugador que es histórico el nivel que tiene. Es una máquina de hacer triple doble. Y solo en este equipo lo puede defender a de Bayo. Y el último comentario es para Michael Malone. Conferencia de prensa después del partido. Recuerden, antes del segundo partido, estaban tratando de despertar y adengar al equipo. Y ganamos el primero, pero este equipo falló mucho. Este equipo es muy bueno. Hay que estar prevenido. Hay que estar enfocado. Y de cierta manera, la conferencia de prensa después de la segunda derrota del segundo partido es, se los dije, se los dije muchachos, aquí faltó disciplina. Nombró tres jugadas donde un triplero se le cometió una falta. Aquí faltó esfuerzo. Criticó a su equipo. En ningún momento se escuchó media palabra de su parte diciendo, la verdad que puede haber hecho, quizás yo he hecho alguna otra decisión mejor para darle la oportunidad a mi equipo de ganar este partido. Básicamente es como si la culpa fuera a los jugadores. El manejo de la presión no es una gestión simple en ningún equipo, y menos en la final de la NBA. Evidentemente, ya Malone mostró algún rasgo posterior al primer partido de exigencia alta a su equipo, inclusive ganando. Lo cual es positivo. Puede ser positivo porque genera un nivel de tensión que muchas veces cuando ganás no lo tenés. Y entonces yo creo que estratégicamente Malone lo que quiso hacer previo, posterior al primer partido fue eso. Ahora hoy, perdiendo, cambia el escenario. Porque perdiendo el equipo sale con dudas. Lo normal es que un equipo cuando pierde su ventaja de localía, que es lo que construyó Denver durante tanto tiempo, hoy acaba de perder la ventaja de localía. Entonces se va con un manto de dudas. Si el entrenador, aparte de esas dudas generadas naturales que tiene el equipo, suma crítica y desconfianza, es, a mi criterio, más complejo aún. Distinto fue Spolstra cuando perdió el primer partido, que dijo, nosotros sabíamos, tuvimos poco tiempo de preparación, no estuvimos con la capacidad atlética y física que podemos, pero sabemos que tomamos buenas decisiones, que estuvimos en el juego jugando un mal partido. Una diferencia muy grande de gestión de la presión y de la derrota. Mucho se ve la capacidad del entrenador en los momentos de alta presión. Así que habrá que ver cómo manejan estos días, pero para Malone seguramente es una derrota dolorosa. Sin lugar a dudas. Increíble. En un día en que su padre recibió un premio de la Asociación Nacional de Entrenadores de NBA como el mejor asistente histórico en carrera de este año, nombrado por ese grupo comandado por Rick Carlyle. Rick Adelman fue el técnico en función. Siempre dan uno a un técnico y otro a un entrenador asistente. El de asistencia se lo ganó Brendan Malone, el padre Michael Malone. Pero una noche agridulce que se ha sentido con una derrota. ¡Y tú! ¡Estás en ritmo! ¡Ay!